Los amigos aquí estamos, ahora sí que lamentablemente se volteó el equipo de audio del sonido berraco que venía a tocar acá por Chilchotla, Puebla. Ahí ustedes vean cómo fue que pasó esto, cómo quedó el trailer, aquí están los baffles, ahí al fondo a ver si alcanzan a ver. Aquí están los baffles, parte de la estructura y aquí hay parte de lo que es la caja del trailer, ¿verdad? Vamos a tratar de bajar más abajo con mucho cuidado porque ahora sí que por aquí es zona montañosa, por aquí quedó, hay parte de la estructura, fue hasta aquí donde cayó el, Pues ahora sí que la caja del trailer, la parte de atrás del trailer, aquí están las, las luces, las cajas de las luces, parte de los racks que traía el sonido berraco. Vean aquí están ya los árboles y vean hacia arriba, casi no se alcanza, vean que sí estuvo lejos. Aquí ya hay, este, la estructura quedó prácticamente entre los árboles, nos comentaron hace rato que, gracias a los árboles, el equipo no cayó más abajo, ¿verdad? Por acá se ve también parte del trailer, otra caja aquí de, el rack donde traen los equipos, los sonidos, los cables, luces, y aquí se ve también algo de los baffles. Y a ver qué alcanzamos a ver por acá, es una cabecita de los móviles, quedó acá, a ver si la alcanzan a ver, que quedaron las luces, parte del rack. El rack, vamos a intentar subir para irnos más arriba, otra vez vemos aquí, es como, este árbol grande que se ve aquí, fue el que, el que detuvo al trailer y no, fue más trágico esto, ¿verdad? Vean, vean, estos árboles fueron los que prácticamente detuvieron al trailer y evitó que cayera más hacia abajo. A ver muchachos, ¿alguien que, qué quiera decir, qué pasó? Venimos todos dormidos cuando vimos, cuando nos vamos a dar vueltas. Cuando vimos que estábamos abajo del camión. Ya cuando vimos que estábamos allá abajo. Lo único que era. Nada más hubo dos lesionados, ¿verdad? Este, ¿qué hubo lesionados? ¿Ya se los llevó la Cruz Roja? Ya, ya se los llevó. Ya vino, este... Ya vino, este... Todo, ¿verdad? Aquí al fondo vemos a la Cruz Roja. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Apenas iban al evento. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La valla mecánica del camión. Todo lo que ocasionó en el accidente. Sí, pues, lo que pasa es que ustedes apenas iban al evento, todavía no llegaban. ¿A qué parte iban a tocar, no saben? Aquí, a Manzanitos. Aquí a Manzanitos. Manzanitos. ¿A usted ya lo atendió en la Cruz Roja y todo? Ya, ya, ya. Ya, ya lo atendió, ya. Este, ¿qué es aquí del equipo de audio usted? El encargado. El encargado. El encargado del audio. O sea, aquí lo vemos a compañero y aquí está todavía, aparte de que, pues, tiene algunas heridas, pero ya fue atendido y ya está echándole ganas otra vez al compañero. Esperando, ¿verdad? Que lleguen ya, este, a... Ahora sí que ayudarlos a echarles la mano aquí con el equipo. También tenemos por aquí, a ver quién está por acá. Señor Vázquez, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted venía aquí con el equipo? No. Este, yo nomás supe del accidente y, pues, acá estamos en solidaridad con los muchachos. Y solidaridad con este... Con Jorge. Con Jorge, ¿verdad? Y venimos a solidarizarnos con él. ¿Usted supo, andaba cerca por acá? Pues, aquí por Perote, más o menos, y, pues, bueno, nos avisaron. ¿A través del Facebook? De Facebook, sí, así es. Sí, pues, acá estamos, a ver a lo que se ofrezca. Ahorita estamos a la espera del señor Jorge, todavía no llega. Todavía no llega, pero ya viene por Guadalupe Victoria. De aquí estamos. Sí. Como siempre, Provisiones Vázquez, apoyando al movimiento sonidero. Así es, así es. Muchas gracias, señor Vázquez. Vamos a ver aquí de este lado a quién tenemos. ¿Qué nos pueden decir de lo que pasó? A ver quién está por acá. Alguien. A ver qué pasó. Buenas tardes. Aquí están los de, son de la Cruz Roja o de la policía de Chinchotla, acá los compañeros. Buenas noches. ¿Usted sí nos puede decir qué pasó o qué? Así es, este, en presentación soy el paramédico Robelo Ochoa, del ayuntamiento de Chinchotla. ¿Hubo heridos? ¿Qué hubo? ¿Qué nos fuiste a platicar? Cuatro heridos. Uno está grave. Tiene, este, unas heridas graves en lo que es la cabeza y lo que es parte del tórax. Otra persona de 18 años tiene dislocada lo que es la rodilla, la tibia y el peroné y las otras dos personas solamente son condiciones leves en lo que es la parte del cuerpo. Ellos ya fueron atendidos ya por parte de ustedes. Sí, se llevaron a un hospital más cercano. Aquí de Puebla, Puebla, ¿verdad? Sí, así es. Este, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué, este, se volteó el trailer? ¿Qué? Eh, mire, pues a mí me dieron, este, cierta información también que probablemente se quedaron sin frenos durante el camino aquí en la curva y por eso ocurrió el accidente. Así es. Bueno, ahorita, ¿qué es lo que se espera aquí por el clima y todo qué? ¿Va a haber auxilio? ¿Vienen a traer las cosas? Eh, ¿viene otro trailer? No se sabe. Eh, probablemente sí es lo que comentan los compañeros, que va a venir un trailer por el cargamento, las bocinas, todo ese asunto. Así es, y yo estoy en espera de que me llamen por el paciente si hay que trasladarlo a otra unidad médica. Bueno, muchas gracias de parte de aquí, de la, eh, del ayuntamiento de Chinchotla, ¿verdad? Para médicos y todo. Así es. Gracias y pues de todas maneras les damos otro velos. Gracias por, por echarnos la mano aquí a los unideros, ¿no? Vamos a seguir viendo aquí todo lo que ya se pudo rescatar. Es todo lo que se pudo rescatar de parte de, ahora sí que del equipo y toda la gente que vino a ayudar también, ¿verdad? Acá, acá hay mucha gente que ya está, ahora sí que se tomó su refresquito y, eh, ahora sí que les echa la mano a todos acá. Eh, esta fue parte del equipo que ya se recuperó. Eh, en realidad porque los árboles fueron los que, ahora sí que detuvieron más al trailer. El equipo no está muy dañado, las bocinas no están muy dañadas. Lo que sí estuvo muy dañado fue el trailer. El trailer casi, casi se acabó. Y pues aquí siguen, este, sacando todas las cosas. Todo lo que se ha rescatado del, del equipo de Jorge. El famoso Jorge, sonido berraco. ¿Verdad? Vamos a seguir tomando aquí, este, imágenes de lo que se ha salvado la pantalla y todos. A ver, aquí tenemos al, al que contrató el sonido. ¿Qué pasó? ¿Cómo a qué, a qué horas más o menos sucedió esto, joven? Buenas noches. Sí, mire, este, a eso de las tres de la tarde más o menos, este, el sonido, lo, le di el encuentro en Guadalupe Victoria. Veníamos bien, este, pues ya estábamos cerca del punto del evento. Y pues desafortunadamente, este, una falla mecánica. ¿Usted también venía con ellos en el trailer? Sí, no, venía delante en mi coche. Usted traía su coche guiándolos, ¿no? Yo lo tenía guiándolos. Para el lugar del evento. Sí, y este, desafortunadamente, acá en la curva de acá atrásito, este, fue donde ya, este, se descontroló el camión. Al dar la curva se acostó sobre la carretera y se fue al voladero. A usted ahora sí que no le, no le pasó nada a su coche, nada. No, 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 nosotros ya estamos bien y ya, este, rápidamente bajamos a, a ver a los chavos que estaban bien. Y pues ya, este, aprovechando su cámara, un agradecimiento al ayuntamiento de Chilchotla por todas las facilidades y el apoyo al presidente municipal, secretario general, protección civil, que nos dieron favor de apoyarnos. No tardaron, llegaron, llegaron luego. Llegaron rápidamente, la ambulancia igual, este, llevaron a los, a los chavos que, este, fueron mal lastimados y, este, pues sí, mire, es afortunadamente una lamentable tragedia para el movimiento sonidero. ¿No hubo, este, fallecidos no hubo? No, no, no hay fallecidos, solamente están heridos. Están heridos, gracias a Dios. Sí, sí, gracias a Dios salieron. ¿Ya fueron atendidos? Sí, ya están siendo atendidos. Ahorita lo que queda es esperar, ahora sí que hasta la madrugada o temprano, ¿a qué hora se va? Sí, claro que sí, de hecho es que ahorita estoy esperando al señor Jorge para que, este, darle igual detalle, igual pues que, este, la gente, la, la, la gente, la localidad, la comisión, pues entiendan, ¿no? Que son causas mayores, no está en nuestras manos ya, este, hacer algo por el evento y pues que comprendan más que nada, ¿no? Nos están comentando acá, ¿los árboles ayudaron a que el trailer no cayera más abajo? De hecho, sí, 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 de hecho si no hubiera estado los árboles se hubiera ido más abajo, pero el carro ahí donde está, este, topó con el árbol grande y fue lo que lo detuvo en ese momento. Ajá, sí, tomamos algunas escenas donde el árbol se ve que sí ayudó bastante al... Sí, así es, fue el árbol, el árbol no cayera más abajo. Sí, sí, de hecho sí. Juan, así es. Bueno, muchas gracias y vamos a ver qué es lo que más se salvó aquí del equipo. Aquí están las pantallas de LEDs. Ahora sí que lo que recibió el golpe fue la caja y las pantallas están más o menos, pues intactas casi, ¿verdad? Era lo que venía más o menos, más cuidadito. Aquí están las cabecitas. En la cabecita aquí ya más o menos móvil que ya también sufrió un golpe. Venía preparado con el quemador para grabar en vivo y después duplicar sus discos para el público, pero lamentablemente esto ya no se llevó a cabo. Acá ya están algunas cabezas, vean cómo terminaron. Y algunas que se salvaron y otras, miren, por ejemplo esta, vean, ya nomás, ahora sí que quedó parte del... El hueso, ¿verdad? De la mecánica de las cabecitas. Y pues mire, así como se pudo de a montón, amontonadas, pero se salvaron las cabecitas, algunas. Estamos en espera de que venga... El señor Jorge, sonido berraco para que esto... Pues vamos a ver qué es lo que prosigue, ¿no? Amigos, pues hasta aquí, hasta el momento. Esto es lo que hemos encontrado ahorita. Aquí está el rack. Casi intacto, el rack casi no le pasó nada. Aquí tenemos un difusor, un driver que le llaman. A ver si se puede ver que nos alumbre por acá. Ahí se ve el driver. También... Terminó mal el driver. Seguiremos transmitiendo, amigos. Por el momento... Es todo. Y regresamos. Con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!